de la ciudad de la ciudad de señoras y señores aquí estamos de regreso a las siete y treinta y seis minutos Laura Castellanos Heraldino González recibimos a don Andrés Bautista presidente del partido revolucionario moderno vamos a hablar de temas que están en el tapete y qué bueno que un hombre como usted agricultor viene hoy día lluvioso y ayer día del agricultor así que bienvenido buenos días pero no vamos a hablar de agricultura vamos a hablar de política buenos días a los amigos que están en sus hogares viendo este programa que son muchos así es así es bueno la la ustedes han estado participando ya participaron ayer se estrenaron los representantes del partido revolucionario moderno en la primera reunión del consejo nacional de la magistratura el consejo tiene una próxima reunión el el 22 que ustedes esperan de estas reuniones y distinguida Laura y a los amigos nosotros creemos como partido revolucionario moderno y como ciudadano de de un país que quiere vivir en democracia quiere vivir por el sendero de la legalidad de la justicia es una gran oportunidad que tiene el presidente danilo medina de cambiar el rumbo de lo que es la justicia de lo que es el sistema electoral en la república dominicana digo que es una gran oportunidad porque se van a cambiar los cinco miembros del tribunal superior electoral y se van a sustituir también una parte de los miembros de la suprema corte de justicia para nosotros todo va a depender de la voluntad de el presidente danilo medina porque son ocho los miembros del consejo nacional de la magistratura ahí el prm tiene a la licenciada josefa castillo que es diputada electa miembro del consejo nacional de la magistratura y el licenciado jose ignacio parisa que es senador y miembro de ese consejo hay seis miembros que son del partido de la liberación dominicana donde el presidente danilo medina tiene definitivamente el control absoluto de ese organismo por eso nosotros decimos que el presidente va a determinar si vamos a tener un tribunal superior electoral que se corresponda con lo que es el llamado la esperanza y lo que tiene que ser un tribunal superior electoral que va a lidiar con los temas de los partidos políticos las decisiones de la junta central electoral y los conflictos que tiene que ver con eso entonces nosotros el pueblo dominicano en su inmensa mayoría que realmente quiere que aquí no suceda lo que ha sucedido en el pasado sino que borremos eso y volvamos al sendero de la de unas elecciones y un funcionamiento de los partidos dentro del marco pero los representantes llevan alguna pos propuesta la propuesta nosotros la venimos haciendo hace ya más de dos o tres años porque porque nosotros somos fruto de las decisiones políticas del tribunal superior electoral el prm es el que ha vivido en carne propia lo que son las decisiones políticas de un órgano que no debe ser político partidista nosotros nuestra posición es clara y reitero la hemos sostenido en el tiempo y es de que un tribunal superior electoral igual que los jueces de la suprema corte de justicia no y la junta central electoral no pueden ser partidaristas los jueces del tribunal superior electoral no pueden estar vinculados a partidos políticos porque ahí se van a tomar decisiones políticas significa no pueden ser militantes no puede ser o hasta dónde hasta dónde en el criterio del prd se extiende en ese tipo de vínculos bueno lo del prd yo no sé lo del prm prm perdón se nos alguna vez a nosotros si 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 mira porque vivimos toda nuestra vida fue son muchas muchas décadas acumuladas nosotros hemos planteado que sean personas hombres o mujeres independiente de los partidos políticos hombres y mujeres capaces y con un compromiso de que ahí vayan a juzgar aplicando la ley aplicando la constitución nosotros no que no participaríamos nunca en una repartidera porque nosotros entendemos que eso sólo tenemos que autocriticarnos porque las reparticiones lo que han traído es la desgracia al sistema de partidos políticos la desgracia para los eventos electorales en la república dominicana nosotros lo que aspiramos eso que sean hombres y mujeres capaces independientes responsables probos que vayan a aplicar la ley la constitución y en este país con el perdón la hora hay muchos hombres muchas mujeres que tienen esas condiciones y eso lo que no es común es expertos en materia contenciosa electoral donde de alguna manera la experiencia en el tema o el conocimiento del tema viene por la vinculación con partidos políticos y se supone que en un órgano tan técnico como el tribunal superior electoral se tengan expertos no dificulta esto el proceso de selección mira una cosa es que sean experto pero es que ahí lo si se va a aplicar la ley se va a aplicar la constitución se va a aplicar lo que establecen los estatutos de los partidos políticos se va a aplicar las decisiones que se tomen entonces muchas veces se confunde y hay personas que lo que buscan es la mañocería vamos a decir nosotros lo que queremos son gente es realmente probos independiente de los partidos políticos si usted prefiere un perfil independiente aunque no sea experto en el área oye sí oye 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 es que el que es abogado o el que es el que ha servido el que ha vivido el campo del derecho oye lo principal es responsabilidad es la responsabilidad es preferible una persona que no haya ejercido nosotros aspiramos que a ninguno de los que está ahí debe permitirse de que continúe nosotros repito nosotros tuvimos 36 sentencias en contra teniendo nosotros el 95% de la membresía de un partido político demostrada demostrado eso en los hechos entonces imagínate tú ahí nosotros necesitamos personas honorables personas independientes de todos los intereses particulares don andrés fuera de lo que tiene que ver con el consejo nacional de la magistratura ya el presidente mejía dijo que aspira a ganar la convención de ese partido evidentemente que luis abinader también le interesa ganar esa convención y creo que hubo un listado de diputados que pidió que se adelantará a la fecha de la convención del prm cómo va eso al interno no mira nosotros estamos totalmente claros los estatutos son muy claro y taxativo la democracia interna tiene que estar asegurada el prm si hay personas que están comprometidas con la unidad con la democracia en el prm es el presidente hipólito mejía y el luis abinader la mayor cuota de responsabilidad del cumplimiento de los estatutos del cumplimiento de la democracia interna son el compañeros presidentes repito hipólito mejía y luis abinader pero en el prm tiene derecho a aspirar no solamente el presidente mejía y luis abinader todos los dirigentes militantes del partido tienen derecho a elegir y hacer el cuando se hace la convención la convención establece nuestros estatutos que deben celebrarse en septiembre de este año de este año 2017 nosotros no 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 está lejos no está lejos el artículo siento el 15 establece que pudiera posponerse tres meses en caso de causa justificada o sea lo que quiere decir que este esta convención se dará dios mediante este año porque porque así lo establece los estatutos nosotros estamos comprometidos con eso y estamos en el proceso de reorganización del partido porque yo quiero que se sepa para los que no lo saben que el prm nace el primero de febrero del año 2015 ahí tuvimos que abocarnos a la elección del candidato presidencial fue el único partido en las elecciones pasadas que hizo una convención unas primarias para elegir el candidato presidencial de un partido que no tenía padrón hubo que hacer un padrón rápido para hacer esa convención esas primarias que nos tocó a nosotros hacer de ahí entonces pasar a todo el proceso y ahora laura tú que está más ligada a la junta central electoral lo difícil que es después de 20 años de elecciones separadas nosotros abocarnos elegir el candidato presidencial y elegir 4 mil 200 y pico de candidaturas cuando todos sabemos lo difícil que es por las aspiraciones que hay en los partidos políticos empezando desde la regiduría hasta la presidencia de la república entonces todo ese proceso evitó que nosotros pudiéramos seguir trabajando lo que era la construcción del partido ahora hemos tenido después de las elecciones tuvimos que todos los dominicanos saben el vía cruz y que vivimos este proceso de las elecciones pasadas anterior durante y después nosotros vemos el pueblo es testigo de las luchas para lograr una junta central electoral creíble una lucha central una junta central electoral que nosotros hemos dado nuestro voto de confianza pero la convención que ustedes van a hacer en septiembre es la de escoger el candidato presidencial o la de los cargos internos es una convención ordinaria para elegir los directivos del partido entonces para elegir los directivos del partido nosotros estamos trabajando la reorganización ahora terminamos la primera fase la primera fase es para determinar los dirigentes evaluar revisar los dirigentes del partido en cada municipio en cada provincia del país en cada cada distrito eso conlleva un trabajo conlleva un trabajo todavía faltan tres municipios por terminar ese proceso hoy el partido se va a buscar a nombrar a estudiar la programación a seguir para lo que es la valor valoración la evaluación y las nuevas inscripciones en el partido todo eso conlleva un trabajo que es muy fácil decirlo pero difícil hacerlo porque estamos en un momento difícil donde realmente las cosas tienen que hacerse con transparencia y nosotros lo que aspiramos es que eso que históricamente ha sido la piedra de la discorda y discordia que son el padrón electoral el padrón del partido por fin tenga un padrón creíble porque si nosotros nos abocamos a una convención con un padrón no creíble lo que va a salir de una convención no es un resultado aceptable para la parte nosotros necesitamos un padrón electoral que nadie tenga calidad para cuestionar los resultados eso es lo que nosotros buscamos no buscamos más nada entonces eso requiere responsabilidad y seriedad en los trabajos de organización de este partido porque solamente aquellos que no conocen ese asunto podrán creer que estamos retrasando lo que realmente es imprescindible repito no hay una sola convención que se haya realizado donde no haya habido grandes cuestionamientos o algunos cuestionamientos y nosotros lo que esperamos que haya el menor argumento posible para que se cuestione una comisión dentro de esta dinámica evidentemente esto es una convención que va a correr fuera de la posibilidad de que haya una ley de partidos aprobada todavía sin embargo el proceso va avanzando a nivel de la comisión bicameral que está trabajando el tema y el prm ya en varias ocasiones se ha pronunciado sobre varios puntos como siguen las expectativas de ese trabajo mira la obra y gerardino para nosotros pero déjame terminar la otra partecita lo que decía el vino esta convención es ordinaria pero solamente para por lo tanto para elegir las autoridades del partido la convención extraordinaria será la que elegirá los los candidatos a los diferentes cargos de elección popular 19 porque desde ahora no sólo no puede meter en esa zona lo mismo que yo digo que debe acontecer en lo que tiene que ver con la elección del tribunal superior electoral debe suceder con la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral nosotros tenemos en el orden jerárquico de prioridades el tribunal superior electoral porque porque los actores van a va a determinar o determina en este país si se aplica la ley y la constitución o simplemente se reciben órdenes políticas para tomar las decisiones nosotros aspiramos que la ley electoral la ley de partidos políticos realmente sea no la que quiera un partido político como el pld que controla el congreso nacional de manera absoluta por lo que reitero lo que decida el presidente danilo medina porque es bueno muchas veces tener mucho poder pero en la medida que tú tienes más poder en esa medida tiene mayor responsabilidad y la responsabilidad de lo que vaya a acontecer aquí en lo que tiene que ver con la ley electoral la ley de partidos políticos y la constitución o la estructuración del tribunal superior electoral de la suprema corte de justicia y de el tribunal constitucional va a depender de la voluntad del presidente danilo medina es el presidente danilo medina que tiene que decidir porque tiene todos los poderes si aquí hay una ley de partidos no a la como un traje a la medida del pld que haya una ley electoral que realmente rompa con esa con esa forma de las elecciones aquí donde realmente no hay límites en el tope en el tope del gasto yo quiero preguntar yo me pregunto y le pregunto a ustedes y a los medios televidentes es posible que aquí se siga participando en una elección en que para ser diputado para ser candidato diputado haya que tener 15 20 50 millones de pesos que para ser senador no hay límites y que para ser presidente de la república haya que contar con el presupuesto nacional yo entiendo que el tope del costo de la campaña hay que ponerlo aquí no puede seguir así aquí el control del acceso a los medios de comunicación tiene que tener cierta equidad el uso de los espacios públicos tiene que tener equidad entonces no podemos seguir por el rumbo que vamos yo creo que aquí nosotros no podemos ser ciudadanos que envidiamos por ejemplo lo que sucede en perú todos vivimos lo que pasó en las elecciones del perú donde hubo fracción de un de voto menos de 0.20 por ciento fue la diferencia y ninguna protesta se dio de la candidata que no salió electa el candidato opositor el candidato perdedor porque porque hay credibilidad nosotros necesitamos que haya el mínimo de credibilidad en los funcionarios públicos y el mínimo y el máximo de credibilidad para que aquí las cosas se den como tiene que darse yo creo que nadie sale ganacioso de lo que estamos en las discusiones de la ley de partidos se contempla mantener los partidos políticos contemplan que se mantenga en la financiación del estado a las organizaciones políticas pero nosotros mantenga hoy el financiamiento para mí no es el problema es el uso que se le dé al financiamiento con un recurso público nosotros creemos que una de las responsabilidades que hay y sanciones que tiene que tener a la ley de partido es la rendición de cuentas y que los fondos se utilicen como establece la ley otra cosa es también repito el monto y la forma en que el sector privado puede financiar los partidos puede financiar las elecciones nosotros creemos que tiene que haber transparencia de origen de los fondos que hace el sector privado ustedes quieren que se publique quien debe estar a disposición debe entregarse a la junta el listado de los que aportan y que sea accesible para los partidos políticos porque porque no puede debe ser fondos lícitos entonces cuando tú está dentro de lo que establece la ley no hay por qué ocultarlo entonces nosotros lo que queremos es que los fondos que se usen sean lícitos y que se evite el uso de fondos ilícitos en las elecciones pero la ley establece la rendición de cuentas por los partidos la junta central electoral lo que pasa es que hay sanción o no hay sanción el problema todo dado en el clavo es que las sanciones son muy débiles entonces nosotros favorecemos que haya sanciones drásticas en lo que tiene que ver a las violaciones de la ley electoral y eso es parte de lo que contiene y debe contener la ley de lectura y la ley de partidos políticos que tanto abogado el pueblo dominicano viene hablando reclamando una ley de partidos políticos ahora porque no se ha aprobado porque hay puntos donde nunca ha habido un consenso yo creo que ahora por eso el presidente de la república tiene la gran posibilidad porque él controla el congreso nacional de que se establezca se apruebe una ley que realmente sirva de plataforma para que haya democracia en los partidos políticos y esto es sumamente importante señores la gente muchas veces cuando nosotros insistimos tanto en lo que el tribunal superior electoral en la junta central electoral creen que es como perder el tiempo el origen del poder se da en las elecciones son en las elecciones donde realmente surgen lo que va a constituir los diferentes poderes estado empezando por el presidente de la república por el congreso nacional y de ahí entonces se deriva lo que era justicia porque cómo está constituido el tribunal superior el consejo nacional de magistratura por políticos entonces precisamente de las elecciones es que surge todo aquí para hablar de cero impunidad de cero tiene que hablarse de la composición del congreso nacional porque quien nombra en la cámara de cuentas y quién es el que está responsable de fiscalizar las cuentas nacionales en el orden externo porque hay en el orden interno está el contralor general de república pero el control externo en la cámara de cuentas entonces cuando hay un solo partido que controla el congreso esa cámara de cuentas es nombrada como ahora donde hay cinco miembros de un partido político que se siente no creen que haya posibilidad de que se haga un trabajo a propósito de que ellos han estado bastante activos en los últimos días en la cámara de cuentas pero nosotros respetamos a todo lo que integran cualquier organismo pero la cámara de cuentas no está para estar visitando funcionarios y líderes porque es un trabajo técnico profesional donde ahí no hay que hacer relaciones públicas hay lo que hay a hacer auditoría ahí hay que hacer fiscalización entonces vamos a ver los resultados ahora la sospecha está porque cómo es posible que quien va a ser fiscalizado sea que nombre a los designes o sea parte de ese partido deben ser personas independientes nosotros reclamábamos que la junta central electoral el tribunal superior electoral y la cámara de cuentas estuviera constituida por hombres y mujeres independiente independiente señores pero no se quiere porque lo que se quiere es tener mi justicia mi cámara de cuentas me así no se puede don andrés gracias por conversar con nosotros muy gracias a ustedes muy amable de verdad señoras y señoras y señores gracias a ustedes por estar con nosotros nos vemos mañana si dios lo permite no 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 no